Yo soy Ventana, pa' todo lo bueno Informativo Municipal, Patricio Rutia, Alcalde Obreros del Departamento de Obras Públicas del CAC Municipal de Ventanas iniciaron con los trabajos de construcción de bordillos y cunetas a los costados de la calle que forman parte de la Ciudadela Bellavista II Esto por aquí era un lodo, no podíamos salir porque era lodo No entraban ni los buses, teníamos que irnos a pie hasta afuera y ahora que entran buses también, ya vivimos agradecidas también porque entran a busetes y ya salimos de aquí mismo en buses Estamos poniendo bien a nuestras comunidades, a nuestras ciudadelas para seguir un bien de esta obra ya que en otros gobiernos, pues bueno, no nos han hecho esto, solamente hemos llegado a lastrar y nada más y un poquito hasta la mitad del agua, eso también nos falta el agua también, bueno, eso es necesario, pero ya vamos a ver cómo se hace Los moradores de este sector hacen conocer su agradecimiento por el trabajo que está realizando el alcalde Urrutia a través del Departamento de Obras Públicas que trabaja incansablemente por el bienestar de los habitantes Yo le digo, yo le agradezco por las obras que nos está haciendo Estamos agradecidos de seguir, seguir, esto es un comienzo pero bueno, ojalá que siga, que Dios le ilumine para seguir en este trabajo Bien, ahorita pues al comienzo decía pues que el gobierno municipal no iba a hacer las obras y que no sé cuánto, algunos habían, pero bueno, ahí se está viendo ya se le está dando, es decir, un comienzo para que la gente no comente sino que nosotros tenemos fe de que siguen las obras y en este gobierno, pues bueno, vamos a tener algunas obras Construyendo y trabajando con obras y convenios El alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia, seguirá con los estudios técnicos de estos proyectos que constan con un aproximado de 1.600 metros de bordillos y cunetas que benefician a este lugar y próximamente a los demás sectores de Ventanas Pa' todo lo bueno